Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este auditorio de la primera Feria de Libro de la Biblioteca y la Universidad Anáhuac, dentro del marco de la celebración del 50 aniversario de la universidad. Es la última actividad, pero no menos importante. Con la maestra cerramos con broche de oro y qué más celebrar con los textiles mexicanos. El título de la obra es Guía Textil de los Altos de Chiapas, quien la maestra es traductora. El libro viene en los dos idiomas, tanto en inglés como en español. A continuación, una breve semblanza de la maestra Cristina Guerrero Harman. Ella es maestra en Environment Art por la Universidad de Arte y Diseño en Helsinki, Finlandia. Licenciada en Estudio Art con el premio por el mejor proyecto de tesis en artes plásticas de su generación, por Pomona College en Claremont, California. Obtuvo también un grado profesional en traducción e interpretación por la Universidad de California. Su trayectoria personal, académica y profesional se ha desarrollado en una amalgama de cultura e idiomas. Es hija de padre mexicano y madre estadounidense. Fue criada en un hogar bilingüe y bicultural en los estados de Morelos y California, Estados Unidos. Sus primeros pasos profesionales los dio en Los Ángeles, en el mundo de la creación, la administración y la gestión artística, así como de las relaciones internacionales. De 2008 a 2012, trabajó en la Ciudad de México por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocida como ANUIES. Primero, como directora de cooperación internacional y luego como directora de relaciones con órganos colegialos. Actualmente se desempeña como profesora en la licenciatura de lenguas modernas y gestión cultural de la Universidad Anáhuac, México Norte. Y como traductora e intérprete independiente en distintas instituciones y empresas en Estados Unidos y México. Además, colaboradora con Ambulante Gira de Documentales en la consultoría de Llorente y Cuenca, en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la Embajada de Canadá. Entre sus proyectos de traducciones destaca su colaboración como traductora, tanto en inglés como en español, de la guía textil del libro que a continuación nos va a hablar. Maestra, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, pues, ¿está prendido? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a estar aquí con ustedes. Pues es un grupo que conozco bien. Muchas gracias por estar aquí y apoyar esta presentación. Bueno, platicarles sobre este libro. Bueno, me gustaría empezar primero, antes que nada, comentándoles que es un libro que obviamente no escribí, que no participé en el contenido de tal, sino más bien únicamente en la traducción. Fue publicado en el 2011 por una casa editorial, por Linda Lingon, por Trumps, que es una casa editorial en Estados Unidos que se dedica a publicar libros, libros de diseño, libros bien cuidados, con fotos profesionales. O sea, se dedican mucho a cuidar la forma del libro y por otro lado, publican únicamente libros que tratan de textiles tradicionales. Entonces, textiles más que nada, pues, la riqueza que tenemos en América Latina. Entonces, fue como una casa editorial muy indicada para publicar este texto, este resultado del autor, de Walter Chip Morris. Lo conocen como Chip, comúnmente en Chiapas, no es Chip. Bueno, Chip es un estadounidense que llegó a México en 1972, muy interesado en estudiar la simbología maya. Él estudió en Colombia, en Estados Unidos y recibió, bueno, más adelante por su investigación en Chiapas, recibió el MacArthur Genius Award Fellow, me parece, a ver, ahorita les digo bien. Y, pues, él se ha dedicado desde entonces a vivir en México, a aprender la cultura, aprender Tzotzil, él habla Tzotzil de manera perfecta y a investigar y a escribir sobre los mayas. Es un tema, obviamente, que le apasiona. Entonces, pues, es una persona muy interesante porque, pues, él se ha asimilado muy bien en la cultura maya, en el mundo indígena y, pues, es una persona como muy indicada para escribir este tipo de textos, porque viene como una persona de fuera, pero también conoce muy bien desde dentro cómo funciona, ya después de tanto tiempo que ha estado ahí. También trabajó en el libro la editora Carol Karasik, que también es estadounidense, y ella se ha dedicado a estudiar astronomía, temas indígenas, un poco la cultura, antropología, especialmente en el suroeste de los Estados Unidos y en Chiapas y cómo se conectan. Tiene también un libro que habla sobre la turquesa y cómo conecta la turquesa, la piedra a Estados Unidos… bueno, la frontera entre México y Estados Unidos y Chiapas. Entonces, bueno, son dos personas muy interesantes, en realidad no los he conocido personalmente, mi contacto con ellos ha sido puramente por internet. Entonces, esa es una parte del proceso de traducción que les quería compartir en un momento. Muy bien, bueno, además de Trump, participó en la publicación del libro, la Asociación Cultural Nabolón, que es una asociación fundada en Chiapas, que es una combinación casa-centro cultural que desarrolla proyectos para recaudar fondos para los indígenas y también tiene un hotel boutique y celebra la cultura. Entonces, también se encargaron de recopilar o de conseguir los fondos para que se pudiera hacer la investigación para este libro. Por último, bueno, hay otros colaboradores también en el libro, pero las fotos las tomó el fotógrafo Alfredo Domínguez, perdón, Alfredo Martínez, y es un fotógrafo pues con una gran trayectoria que publica, bueno, que presenta sus fotos en muchos foros aquí de México muy bien conocidos, en revistas, en National Geographic, en la revista de Aeroméxico, etc. Entonces, pues sus fotos son hermosas. Si gustan, al final de esta presentación pueden ojear el libro. Solo tengo uno, entonces no tengo más. De hecho, este lo compré en Amazon, entonces pues si les interesara y lo encuentran muy fácilmente en Amazon, se los mandan sin problema. Ahora, comentarles sobre la traducción. El texto originalmente fue escrito en inglés, Chip decidió utilizar su lengua materna para escribirlo, entonces pues me empezaron a llegar todos los textos en inglés. Ahora les leo unas muestras de algunas secciones de su libro y el lenguaje que utiliza, obviamente, bueno, es inglés, sin ningún error, etc., etc. Pero lo interesante es que al haber estado en México tanto tiempo, él ya está adoptando muchísimos modismos, muchísimas formas de pensar, muchísimas formas de escribir que vienen del español. Entonces, pues cuando empecé a leer el texto, dije, esto es inglés, pero me suena… es muy similar a la estructura del español, utilizaba… bueno, el texto también está lleno de palabras en social, en español, porque pues él no encontraba mejores formas para describir lo que quería escribir en inglés, entonces lo usaba en español con la técnica de ponerlo todo en italics. Entonces, estaba el texto pues en inglés y luego decía la pulsera, porque pues no había forma de decir la pulsera como él la quería expresar en inglés. Entonces, pues bueno, eso fue uno de los retos. La otra cuestión en el texto es que Chipes, él está interpretando símbolos mayas, él está interpretando los símbolos mayas que se utilizan en los textiles. Entonces, pues él en su propia forma está haciendo una traducción, una traducción de una trayectoria de símbolos que vienen desde… bueno, prehispánicos. Entonces, pues eso es muy interesante también que está él viendo símbolos antiguos y cómo se aplican en la modernidad, en la vida diaria de los indígenas mayas. Entonces, el otro punto que les quería compartir es que él está recogiendo todos estos, los mitos, las historias, las creencias, los diferentes símbolos y entonces los está traduciendo para lectores como nosotros que no tenemos este conocimiento tan íntimo de lo que significan los textiles. Y después de leer el libro, pues ya entonces veo diferentes blusas, camisas y bueno, ahí pueden ver el mapa que aparece en el principio del libro, donde pues ya empiezas como a conocer los textiles, lo que significan, de dónde vienen, la firma de las tejedoras, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que está haciendo él es generando una guía como muy digerible para nosotros, para que podamos entender cómo funciona el mundo textil, porque es muy complejo y… bueno, yo creo que todos sabemos que es un mundo muy complejo y que está lleno de detalles que desconocemos, pero pues en el momento que lo lees, pues ya te das cuenta de qué tan complejo es y qué tan hermoso es realmente. Entonces, bueno, hablando también de los textos, el libro en sí es una combinación de guía turística, resultado de investigación académica, cuento corto, donde mete realismo mágico, entonces es una combinación muy muy linda, cuando lo estaba leyendo estaba yo asombrada, porque nunca me había topado yo con un texto así, de ese tipo que combinara tantos aspectos, pero además lo hace en inglés, que el inglés es una lengua como muchísimo más práctica a ese nivel, entonces pues nada, sí tenía varios retos al querer acercarme a la traducción. La forma en que trabajé la traducción, se hizo la traducción en el 2009, entonces ya tiene varios años que la hice y en ese momento yo estaba trabajando el tiempo completo, entonces una… y no teníamos así los tiempos tan justos para hacer esta traducción, entonces lo que me permitió tener… pues trabajar en las noches un ratito hasta que ya no podía, entonces dejarlo descansar y regresar al texto y regresar, entonces así pude convivir muchísimo más con este texto que lo que puedo convivir ahora con textos que me encargan de tres días o una semana. Entonces, pues lo llegué a conocer realmente bien y también lo que fui encontrando es que, bueno, obviamente a la primera lectura no es lo que parece, entonces tienes que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo para que por fin, finalmente puedas encontrar lo que quiera decir el… o realmente el subtexto del libro. Y bueno, antes de leerles algunas muestras, leer este… digo, traducir este tipo de texto también es diferente, no es tan directo como un material publicitario o un material académico, tienes que ser un poquito más flexible y aceptar que probablemente no es exactamente la forma, tienes que dejar que la traducción viva por sí misma, es la mejor forma que lo puedo expresar, no puedes ser tan estricto como querer plasmar la oración en español exactamente como está en inglés, porque obviamente no funciona y no se entendería, pero bueno, esto es ya un… es algo muy bien conocido en la traducción. Entonces, bueno, les voy a leer… Tengo varias secciones que me parece que ejemplifican muy bien este lenguaje de chip. ¿Se los voy a leer primero en inglés? Ah, gracias. Bueno… Sí, que fue originalmente escrito el… A ver, este es en la introducción. Esta es la introducción. La patron saints of the nearby towns of Maria Magdalena al Dama and Santa Marta prefer to visit during the dry season. Like so many Maya celebrations, this divine meeting is both sacred and scandalous. The day before the fourth Friday of Lent, a sacrificial period in the church calendar, the females are dressed in the most lavish robe and they wait for San Andrés to greet them. Accompanied by music, fireworks, and clouds of incense, the three female saints are consigned to opposite sides of the sanctuary. But on this rare occasion, San Andrés takes his place between Santa Magdalena and Santa Marta. After the church doors are closed at night, people begin to whisper. What could they be doing in there? They say. And the town drifts into all sorts of speculations about the relationship between San Andrés and the two humble women who won our Lord's favor. Entonces, ahí pueden… Sí, sí lo entienden, ¿no? Está diciendo mucho más de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pues sí, al momento de traducirlo dices, bueno, ¿cómo lo haces tan sutil? Pero también que tenga un poquito de ese chile, ¿no? A ver. Los santos patronos de los pueblos vecinos, María Magdalena Aldama y Santa Marta, prefieren ir de visita en la temporada seca. Este encuentro divino, como tantas fiestas celebradas por los pueblos mayas, es a la vez sagrado y escandaloso. El día antes del cuarto viernes de cuaresma, un periodo de sacrificio según el calendario clásico, las santas, mientras esperan el saludo de San Andrés, son vestidas con los ropajes más espléndidos. Acompañadas de música, fuegos artificiales y nubes de incienso, las tres santas son introducidas en la iglesia, de atmósfera silenciosa e iluminada por la luz de las velas. En circunstancias normales, a los santos y a las santas los colocan en lados opuestos del santuario, pero en esta rara ocasión, San Andrés toma su lugar entre Santa Magdalena y Santa Marta. Al caer la noche, una vez que las puertas de la iglesia se cierran, la gente comienza con sus cuchicheos. ¿Qué estarán haciendo? dicen. Y del pueblo emanan todo tipo de rumores sobre la relación entre San Andrés y las dos mujeres, cuya fidelidad las hizo dignas del favor de nuestro Señor. Entonces, se dan cuenta que el libro, bueno, esta es sobre la introducción, empieza y apela a todos los sentidos, a los olores, a los sabores, a los colores, pues a cómo reacciona la gente a todas estas tradiciones. Entonces, bueno, esta es una sección que me gusta mucho y que en realidad tardé mucho tiempo en traducir, porque, pues, cómo se puede plasmar esa misma sensación que tiene de misterio y de celebración y de diversión también, y de seriedad. Aquí tengo otra sección que también… A ver, esta es en la sección sobre Chanchihuitlán. Sí, 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 sí. Bueno, hola, hola, sí, se oye, sí, ah, bueno, gracias, ahora se los leo primero en español o en inglés, en inglés otra vez, bueno, Chalchuhuitán, Chalchuhuitán, the place of jade is named for the abundant jade and serpentine discovered in that area during pre-Columbian times. Supposedly, Maya ruins sit atop the steep escarpment at the edge of town, though few have had the nerve to scale it. One religious official claims that the beautiful Quetzal feathers decorating his staff came from the heights of that magical ridge. How did you find the rare bird, I asked. Mmm, he beamed, delicious. Y bueno, en español, Chalchuhuitán, lugar del jade, fue nombrado por la cantidad abundante de jade y serpentina que ahí se descubrió en tiempos prehispánicos. That's it, ese es un error de dedo, es serpiente que ahí se descubrió en tiempos prehispánicos. Supuestamente, existen ruinas mayas en la cima del empinado escarpe a la orilla del pueblo, aunque son pocas las personas que han tenido el valor de escalarlo. Un líder religioso afirma que las hermosas plumas de Quetzal que decoren su callado son de las alturas de aquella cresta mágica. ¿Cómo encontraste ese excepcional pájaro? Pregunté. Mmm, sonrió, delicioso. El texto también está… lo completa con diálogos y con… entonces es en realidad pues parte, como les comentaba, resultado de investigación, sus propias vivencias, sus narraciones, su propia interpretación, eso es una combinación muy linda. Ahora les veo sobre Panteló, que es de… la blusa que tengo puesta hoy es de Panteló. Entonces… En Panteló, the design is called yotzi. Of course, here the women are not dogged by a single motif. They also preserve many other ancient designs, including jaguar's paw, saint, toad, and star. Panteló designs may have disappeared if it had not been for Snajolobil's presence in the community. Throughout the highlands, Snajolobil has supported families of master weavers by marketing their fine traditional textiles at a high price. With sufficient financial resources, a master weaver is able to spend months weaving extraordinary pieces for sale at state and national folk art contests. These competitions help preserve the culture and substantially improve the weaver's income. Nowadays, the same woman may turn around and produce a spectacular huipil to wear at festivals, wearing the old designs in fashionably bright, non-traditional colors. This new huipil would never win a contest, but certainly impresses the women of the community. In Panteló, where women stopped wearing brocaded huipils a decade ago, the tradition has been formalized in Gala wear. Master weavers, as well as religious officials, wear these special clothes on feast days. Y en español? En Panteló, el diseño se llama yotzi. Desde luego, pero aquí las mujeres no están aperreadas en un solo motivo. Guardan también muchos de sus diseños antiguos, incluyendo pata de jaguar, santo, sapo y estrella. Los diseños de Panteló podrían haber desaparecido de no haber sido por la presencia de Snajolovil en la comunidad. En todos los altos, Snajolovil ha apoyado a las familias de las maestras tejedoras, comercializando sus tradicionales textiles finos a precios más altos. Con los recursos suficientes, una maestra tejedora puede pasar meses tejiendo extraordinarias piezas para la venta en concursos de arte folclórico estatales y nacionales. Estos concursos ayudan a preservar la cultura y mejoran sustancialmente los ingresos de la tejedora. Hoy en día, la misma mujer podría darse la vuelta y producir un huipil espectacular para ponerse en los festivales, tejiendo los antiguos diseños en radiantes colores de moda que no son los tradicionales. Este huipil nuevo nunca ganaría un concurso, pero realmente les causa muy buena impresión a las mujeres de la comunidad. En Panteló, donde las mujeres desde hace una década dejaron de utilizar los huipiles brocados, la tradición se ha formalizado para los trajes de gala. Las maestras tejedoras, junto con los líderes religiosos, utilizan esta ropa especial en días festivos. Ahora, hay mucho que yo podría compartirles sobre la importancia de escribir este tipo de textos, pero pues en realidad no es mi área de experiencia, entonces no puedo hablarles de la visión… o bueno, de la recepción antropológica que se tiene de este libro y de lo que está compartiendo, de lo que está marcando, de lo que dice sobre qué es lo que está pasando ahora en las comunidades que utilizan estos textiles y cómo se han ido adaptando a las nuevas generaciones, porque también tiene capítulos donde habla de las niñas y las niñas en la modernidad, qué utilizan y qué significa ser moderno y cómo utilizar su ropa. Y si lo utilizan en azul, quiere decir una cosa, si lo utilizan en verde, quiere decir otra cosa, si se ponen el cinto, también una cosa, etcétera. Entonces, bueno, también habla mucho de lo que está haciendo la gente ahora, hoy en día. Y bueno, por último, estoy hablando muy rápido, entonces no sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Qué les puedo compartir yo sobre el proceso de traducción que pudiera ser interesante para ustedes conocer? No sé. Pues empezamos a finales de agosto y terminamos en febrero. Entonces, fue un proceso largo. El proceso de edición también fue complicado. En un principio entregaba capítulo por capítulo y lo leían, primero para ver si no había errores, a ver si yo no había malentendido algo, etcétera. Luego me lo regresaban y lo trabajaba más y otra vez regresaba. En la parte de la edición, o sea, una vez que se mandó a la casa editorial, yo ya no tuve nada que ver, yo no participé en la corrección de estilo ya que estaba en diseño, yo participé antes, o sea, solo trabajé en documentos en Word. Entonces, pues sí, pero sí fue mucho tiempo y era por temporadas que decían, bueno, ahora necesitamos tener esto para saber exactamente cuántas páginas y para saber cuántas fotos podemos utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, sí fue un proceso largo. También otra cosa es que había partes que él escribió en español, como todas las anotaciones a las fotos y tiene aquí varios diagramas, eso lo escribió todo en español, entonces había que traducir eso en inglés. Y de repente me decían, te mandamos los pies de tres fotos, entonces había que regresar y como retomar la traducción de esa sección para ver que coincidiera porque no fue un trabajo lineal, fue bastante circular de estar regresando y repitiéndolo. ¿En español para que se notara o no? No las puedes traducir, las dejas en español como tal. Las palabras en Xochitl, pues sí las dejé, las dejamos en Xochitl. Por ejemplo, aquí Wipil, pues obviamente él no lo traduce en inglés, entonces se quedó Wipil en español y no se entiende. Y en un principio, pues sí pensaba yo, pues habría que reflejar también que en el texto, en la versión en español está ocurriendo esta como mezcla de idiomas, etcétera, pero al final la editora decidió que no le hiciéramos ninguna marcación especial, entonces el español quedó en español. Bueno, disculpe, ¿cuál fue el impacto que a usted le causó en traducir algo, sobre todo que él es extranjero y todo eso y cuál fue su impacto? O sea, ¿cuál es la riqueza que le deja a usted o el mensaje que le deja a usted hacia los mexicanos? Pues muchas veces, creo que en general nos gusta lo que no conocemos, entonces, bueno, en general, estoy generalizando. Entonces, creo que, pues a saber, en primer lugar, admiro mucho a Chip, porque pues es alguien que se apasionó por el tema, independientemente de su nacionalidad o su cultura, etcétera. Creo que ha hecho, sí, bueno, se ha incorporado él a la comunidad, algo que por ejemplo, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer, entonces, pues digo, esta persona estaba muy interesada en este tema y se cambió su vida para estar en Chiapas. A mí, el mensaje que me deja es, pues ya tienes esta intuición que los textiles son hermosos, que son una riqueza nacional, pero en realidad yo desconocía que hubiera tanto subtexto en la creación de estos textiles, que cada detalle de un tejido quiere decir algo, que implica algo que, por ejemplo, las diferentes tejedoras tejen con un hilo en particular para marcar su firma, para que se conozca, que en otras comunidades son los hombres los que tejen y son las mujeres que se dedican al trabajo de campo. Entonces, para mí fue también conocer que yo puedo estar usando, utilizando una blusa, si es de Chiapas, pero de qué sección de Chiapas, cómo fue creado, qué tipo de tejido se utilizó, si fue un tejido que se utiliza de diario o algo más ceremonial, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que me encantó, este fue mi primer proyecto en el que participé que se publicara y fue la verdad que un honor enorme para mí. Al ser, bueno, como mencionaba, no eres experta en el tema, tú antes de leer el libro o mientras lo leías, tuviste que hacer un poco de research o simplemente estabas en contacto con el autor para poder entender más de lo que se habla. Tuve que hacer un montón de investigación y más que nada en temas de moda, de qué es un brocado, qué es la bastilla, qué… O sea, términos muy simples, bueno, al parecer simples, pero pues por ejemplo, él utilizaba una vestimenta, no es lo mismo que un traje o no es lo mismo que… Sí, o sea, ropaje, vestimenta, ahora se me escapa la memoria, pero mucha de la terminología de los trajes en sí, de la composición de los trajes, de los hilos, de cómo se cose, ese tipo de detalles pues sí es muy particular, no es solamente ensartar el hilo o poner la lana en el telar, son muchos términos que tuve que investigar y en cuanto a las historias mayas, las leyendas, los santos, me basé mucho en su texto, pero también utilizar como… porque en un principio cuando la primera vuelta de la traducción sonaba a… no estaba yo transmitiendo esta idea del sincretismo que hay en Chiapas, entre lo católico, lo místico, etcétera, etcétera, entonces pues sí tuve que como tratar de encontrar las palabras exactas que estaban utilizándose en inglés para poder comunicar lo que él estaba comunicando de esa forma, pero sí, un montón de investigación. Cristi, una pregunta, comentaste que dentro del proceso de edición tú ya no tuviste una participación directa, después de que tú recibes ya los textos o el libro que lees tu trabajo, ¿tú consideras que hay alguna diferencia que se haya manifestado que sea importante después de la corrección de estilo al trabajo que tú realizaste? No, en realidad se mantuvo la mayoría de cómo lo había escrito yo. Creo que sí estuve trabajando bastante con la editora antes de que lo mandáramos a la casa, o sea, entonces creo que lo mandamos bastante bien preparado y sí fue, sí estuvimos, o sea, me acuerdo que pasamos un fin de semana entero revisando las comas de todo el texto, ¿no? Y cómo estábamos utilizando las comas en español y en inglés, pero sí fue como dedicarle muchísimo tiempo y ya después, pues sí ves algún errorcillo de dedo y cosas así, pero en realidad se mantuvo bastante. En otros artículos, pues sí los cambian más, en otros artículos que se han publicado sí noto que hay más cambios, pero es para que se ajuste al estilo de la casa. En esta casa editorial, como es una casa que se dedica a los libros de arte, pues respetaron bastante el estilo que ya se estaba manejando, entonces, pues en ese sentido sí nos dieron mucha libertad. Volviendo un poquito al proceso de edición, ¿cómo fue que se contactaron contigo? O sea, ¿cómo fue que te escogieron para hacer la traducción? Estaban buscando a una traductora que… Sí, que hablará inglés nativo para poder entender bien lo que estaba escribiendo Chip. Y también por mi experiencia en el campo del arte, también, pues eso les dio como más confianza, saber que yo tenía esta experiencia de escribir sobre imágenes y de los significados y de los ambientes y entornos, entonces, eso fue algo que ayudó a que me eligieran, que tuviera el manejo de la lengua, pero también la experiencia en el arte. Gracias. Hola. No sé si ha escrito también traducciones del español al inglés, y si así fue, ¿qué siente que ha sido más un reto de haberlo hecho… pues el inglés es más lengua nativa, ¿no? Entonces, si eso lo facilita o lo complica haberlo traducido al español. Es una pregunta interesante porque siempre cambia. Para mí es más fácil traducir al inglés y creo que tiene mucho que ver porque hice mis estudios en inglés, o sea, mi licenciatura y la maestría las hice todas escribiendo en inglés, entonces, tuve que perfeccionar muchísimo mi escritura en inglés y el español es más, pues en la vida profesional, pues cosas que vas aprendiendo, entonces no tengo ese estudio tan formal de la lengua en español que en inglés. Pero ahora que ya llevo en México, ¿qué son? ¿Seis años? Seis años de regreso en México, ya mi lengua dominante creo que es el español, entonces muchas veces cuando estoy escribiendo me salen las cosas mucho más fácil en español que en inglés. Pero pues la verdad es que depende también del texto y del tema que esté escribiendo. Si estoy traduciendo un boletín de prensa, para mí es muchísimo más fácil hacerlo al inglés, porque trabajé escribiendo boletines de prensa en inglés, entonces tengo ya muy buen manejo en inglés. temas de educación superior, etcétera, pues obviamente en español porque estuve trabajando en una asociación de educación superior, entonces toda la terminología la tengo en español, entonces varía, no puedo decir, pero sí cuando en cuestión de tiempos traduzco muchísimo más rápido al inglés que al español. Además es, creo que más sencillo, el español es una lengua hermosa y tienes que explicar las cosas porque si no se presta para muchísimos malentendidos y también otra cosa es que tenemos la tendencia a querer como incorporar formas gramaticales en inglés al español y lo hago inclusive cuando hablo, creo que me da muchísima pena, pero tener cuidado con esto porque pues muchas veces dices, ah, ese es español y luego te quedas pensando, ¿es español en realidad o estoy escribiendo en otra cosa? Entonces, sí. Bueno, pues les damos las gracias a la maestra y con eso nos damos cuenta que ser traductor no es algo fácil, sino se tiene uno que preparar, involucrar e investigar. Y gracias por aportarnos y darnos toda la simbología de lo de tu vestimenta. Bienvenida y gracias. Sí, pues este, sí, si pueden, con gusto les presto el libro para que lo vean y vean. Es un libro la verdad que hermoso, entonces no lo puedo… Bueno, a continuación se te hará entrega de un reconocimiento por el licenciado José Luis Vázquez. Gracias. 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 Gracias.